muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos tocar un nuevo capítulo de the space remake juegazo que nos estamos jugando en el canal bueno nos dejamos aquí estamos en la cubierta se llamaba cubierta de extracción esto a ver que vamos el mapa en el si la cubierta de extracción en la área de extracción concretamente vale tenemos que seguir vale por ahí nos lleva a la misión principal así que vamos a seguir ya tendremos tiempo de hacer las secundarias vale no os preocupéis que me lo quiero hacer todo vamos con nuestra fantástica sierra que nos está respondiendo muy bien pero le sigo pensando que le hace falta todavía un poquito más de poco a nuestra sierra no 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 fuera fuera sois muy cabrones los bichitos pequeños estos todo lo mejor es joder la cantidad de puertas de nivel 3 que me estoy dejando de seguridad no 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 vale 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 hay alguien... si no? si no? si no? no? eh... hay alguien que haya oído algo? hay alguien que haya oído algo? donde? bueno un momento vamos a dejarlo ahí esto que es esto que brilla aquí? un vejito textual vale como siempre hago lo dejo? Pauséis el vídeo por si lo queréis leer Ahí, que lo podéis leer Perfecto, vale Vamos a trocear bien este A ver que venga un bicho de esos Pezmanta, como le llamamos Y lo levanta, ahora he hecho trozos ya no puedo levantar Esto aquí Está claro que me van a salir 800 Por eso está eso ¿Puedo abrir aquí? Nada, lencito, nivel 3 A ver, aquí hay algo que brilla 1500 grates, bien Baliza de calma Productos de lanzamiento sellados Solicite autorización al supervisor Dalas Vale, de ese tío tenemos que coger el DRI Me parece ¿Tienes la baliza de auxilio? No, y los conductos de lanzamiento están sellados Necesito el DRI de un administrador de cubierta Para abrirlos El administrador de la cubierta es el supervisor Dalas Está en la cubierta inferior de procesamiento También detecto actividad del DRI de un tal Jacob Temple En la cubierta inferior de mantenimiento A lo mejor dejó allí la baliza de auxilio Solo espero que llegues a pesar de todos los fallos No son fallos Sino trampas Así se defendieron los mineros Joder Vale, voy a desbloquear las cubiertas inferiores Pero comprueba que la baliza no esté conectada a nada Muy bien Vale Busca el DRI del administrador Pues tenemos que volver Por ahí Voy a dejar eso ahí Porque luego me van a salir bichos Ya casi seguro Vale A la mejor ruido que están haciendo Baja, hombre A ver A ver ¿Cuántos me salen? Vamos a poner esto por aquí Para si tienen algunas notas No Vale ¿Me lo llevo? Sí Vete un poquito A ver A ver A ver Primero que venga Se va a llevar el primero A ver ¿Aquí hay algo? ¿Qué es eso? Vale Vale Esto ya es que había pasado yo antes Por aquí lo he dejado Vale Vale ¿Pero ya tengo que ir? Para allá, ¿no? Vamos a echar un vistazo por aquí A ver ¿Qué vemos? Esto es Armación de mineral A ver si hay algo que hay Mira Mira esto Afuera Eso para allá No, no Son las luces azules Estas que me van a ojeron Es un SD mensaje Me robaban los nodos de energía Me dejaban excavando a oscuras ¡Eh! ¡Soltadme! Pero cuando te abandonan en las tinieblas No estás solo Allí la efigie Susurra sus revelaciones Ahora las entiendo ¿Quieres oírlas? Alerta El personal sin preparación No puede usar el puesto de trajes ¡No! ¡No! ¡Parad! ¡Por favor! Pedía por favor Que no me encerraran También gritaba Te prometo Que no me reiré Como hacían ellos Alerta Puesto de trajes obstruido Diablo de lesiones graves ¡Dios mío! ¡Dios carros! Informe de incidente enviado al buen deporte Doctora Nicole Brennan Consultar actividad relacionada del DRI Anda mira Ver menú de misiones Esto era una misión secundaria Que ha hecho sin querer Vale Bueno pero de momento estamos Con la principal ¿Estamos bien? Sí Vale Sí Tengo aquí el explosivo este Ahí no hay nada Vale Ahí he dejado otro explosivo Vente conmigo Cajita Eso es Vamos a poner Tira Ahí Lo que Pero La saco ¿Por qué? Por si viene algún Necromorfo Que se corte Pues listo Venga Créditos Y aquí no No puedo hacer nada Nada más Aquí nada ¿Vamos bien? Sí El DRI del administrador Espera un momentito ¿Dónde está el explosivo que lo he dejado aquí? Me lo voy a llevar al ascensor Porque me van a salir un montón de bichos Venga Procesamiento Venga Primero que venga Tiene premio Eh No Se ha quedado enganchado No No me jodas Me jodan el licor Mira Viene Mira Hay amigos Fuerran Bueno Tranquila Fuera 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 Vale ¿Esto qué es? Que se llama Merced Por fin Tenemos resultados Te quiero Por favor Ten cuidado Busca el guerrero de la miestra Venga Ya llevo esto Si no os importa Amigos ¿No? Ahí No hay mala pinta Tiene esto ¿Vienen? Joder Aún así me han alcanzado Increíble Increíble Tiene este tío Vale Fuego Tiki Mediano ¿Tenéis uno pequeño? No Pues el mediano Todavía no lo voy a gastar Mira Otro próximo Aquí Vente conmigo Por si sale algún listo Esto no lo llevo Vale Espera Espera ¿Dónde se ha quedado el explosivo? No te bugues Explosivo No me jodas Tiene unos gráficos bien chulos Este juego Tiene algo Toma 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 Ya Vale Que cabrón Está corta Que pasas Que pasas ¿No te gusta la sierra? Claro Vas Qué bien machacado Todo bien machacado ¡Eso es! ¡Joder, perra! ¡Súltale! ¿Por aquí? ¡Vale! ¡Genial! ¿Qué mal suena eso, tío? Vale Te voy a trocear a ti Ahí lo vamos Eh, no Ponderado Estos reclamóforos son más resistentes, eh Y me da 100 nada más Sois unos sinvergüenzas con el dinero en este juego Sois unos sinvergüenzas Venga Tendría que usar más el cañón lineal El cañón lineal es que pone Es que pone Vamos a gastar un poco de munición en el cañón lineal que tengo bastante Vale, aquí puedo quitar cosas Fuera Y ahí puedo, esas taquillas Ahí tengo que llegar como sea Ah, mira A ver, apunta bien Vale, esa puerta está abierta Vuelve Vamos a seguir mirándome por aquí Vamos con el cañón lineal Por si acaso Mira ahí Vale La tienda de momento no me interesa Ahí no puedo hacer nada Ya te voy a darme la vuelta, ¿no? Y aquí no puedo pasar Venga, vamos ¡Eh! Que tontería, tío Entrando en gravedad El DRI del administrador debería estar en la sala de control de procesamiento Pero alguien ha activado los sistemas de seguridad La puerta de la sala de control se abrirá cuando se restablezca la gravedad Pero el sistema no lo hará mientras haya escombros sueltos Al menos el rayo de procesamiento sí funciona Espera A ver Bien A ver Los escombros Hay que mover, ¿no? Recuerdo cómo iba esto Vale Pulsa No se puede hacer Vale, había que echar los escombros para afuera Vale Vale Voy a mirar esta puerta Que la he abierto desde el otro lado y había cositas aquí Saliendo de gravedad cero Aquí había muchas cositas para coger Mira, créditos combustible para lanzar llamas Un muerto que lo voy a trofear por si acaso Más cuchillitas que no viene muy bien Y dos de estas Con cuchillas Y energía plana Recargamos armas Perfecto Venga Vale Bueno, pues esto es simplemente Los pedrolos Aquí no puede pasar, ¿no? Vamos por debajo Hay que lanzarlo fuera Ponemos este Y lo lanzamos aquí Fuera 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 ¿Vienen nuestros amigos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El de la cola Que limpa burbada, tío 評anos de ahí Ya está saliendo por fuera Por lo menos habéis soltado los tiquetes Vale Pero bueno Hay uno que me está disparando todavía ¿Quién? ¿Quién es el golfo que me está? Uno de esos chiquirins será seguro Joder Mírale Vale ¿Queda algún escombro por tirar? A ver si ha sido eso ¿Queda algún escombro? Pero pues están todos, ¿no? Ah, no, queda uno Lo primero Me irá por la caja Vale Aquí ahora Este que sí que queda Fuera Ya está todo Muy bien Pues vamos al panel de control de la gravedad A ver A ver Ahí está ¿Dónde está el panel de control? Fuera Vale, va a correr Ahora nos damos la vuelta Bien Bien, ¿no? Ahora, barbaco Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho, tío Qué mal lo he hecho, chavales Es que no me he ido Hasta un Lo que tenía que haber hecho Es despejar un lado rápidamente Meterme en ese lado despejado Y ahí de espaldas Ya esperarles Vale Estamos otra vez aquí Con los pedroles, ¿no? Bueno, esto Como yo sabemos de qué va Uno ahí Vale Qué antes Espera, espera, espera Espósate Desde aquí los puedo atender mejor Muérete, muérete, muérete O sea Sí, sí Ya veo Bueno Vale Vale, bien Venga Ahora los chiquinines Que había los chiquinines, ¿no? Míralo Cabrón Por dónde va Ahí está Te pillé Vale Fuera Queda uno, ¿eh? Vamos a dar la vuelta Para complicarle la vida A este Que me está disparando ¿Dónde está el cabronazo? Que no lo veo Vale, te vi Te vi Ahí Bien Vale, quieto Perfectísimo Vale Vale Más cosas A ver Había alguna caja más por ahí Bien Esto me lo voy a colocar aquí Eso es Bien Y no sé si había algún explosivo más Suena que había algún explosivo por el otro lado, ¿no? Bueno, mira Con este me vale De momento Eso es Me carga a Isaac Y viene otro Perfecto Por detrás tengo uno o dos Vale, uno de esos A este le voy a dar con una cortadora Muévete Eso Nos vamos moviendo Para adelante Para atrás No viene nadie No viene nadie A coger Venga Cuchillas Energía plasma Para recargar Combustible Más combustible Mira, ahí había otro explosivo Estos son los de antes, ¿no? Joder, ya Tontería Tontería Hecho ahí Vale Venga ¿Me puedo seguir dando la vuelta por aquí? Sí Sí, no deja ser un cuadrado Vale ¿Alguno más? Por aquí no sé si cogí los restos que había Yo creo que sí Vale Muy bien Mira, donde hay una caja Que no había visto Y ahí hay explosivo Que tampoco Vale Este explosivo Por si acaso Incluso no hace falta Hay algo más para coger por ahí Abajo No veo nada ¿No? El plan del cañón lineal Que se empieza a demostrar ¿Cómo pone? Vale Por esta puerta de aquí Ese es el de Rey Que buscaba Seguro Terrible Dalas Muy bien Ahora la autorización es de nivel 3 Por fin, tío Supervisor Dalas Último registro Me he asegurado de que no puedan salir de esta cubierta inferior Pero yo tampoco podré Autorización confirmada He visto lo que les pasa A los cuerpos En lo que se convierten Y no permitiré Que me pase Lo mismo Al menos Si no tengo Extremidades No podré matar A nadie De infectado Por favor Decidle a Don Y a los niños Que los quieran ¡Adiós! 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 ¡Joder! 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 El rey del administrador Ha cambiado de ubicación ¿Lo tienes? Lo tengo Buscaré la baliza de Tempele La cubierta de mantenimiento Vale De Rey de Dalas Vale Si no recuerdo mal, chicos Había unas cajas Que ahora sí puedo abrir Vamos a mirar Esta puerta, por ejemplo Y algunas cajas más Que había por aquí A ver Ah, mire Y tengo que entrar ahí Claro Como me tumbaron Vamos De la vuelta Vale Vamos a cogerlo Deditos Auticín pequeño Me esquí al plasma Muy bien 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 Venga Ahora Al tener la autorización De nivel 3 Puedo abrir todas las cajas De nivel 3 Y entrar en las habitaciones Que eran un huevo Podría incluso Volver atrás Y hacer un poco De backtracking Autorización confirmada A ver ¿Qué tengo aquí? Mira Un semiconductor de oro Un botiquín mediano Paquillas Cuchillas Créditos Créditos Y ya está He dejado la habitación vacía Perfecto Recarguemos 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 Sigamos con nuestras cuchillas A ver Tengo un semiconductor de oro Para vender A ver si puedo comprar algo 13.000 No está mal Vale En el inventario tenemos El semiconductor Y poquito más No tengo mucha munición De hecho no tengo mucha munición Mucha vez lanzadllamas Eso sí Vale Vamos Consigna Bueno Estos son los trajes Vale Esto que es Carga del cañón de energía Esto no me interesa Mejora del lanzadllamas Le estoy cogiendo el gusto Al lanzadllamas Mejora de la sierra Voy a comprar La mejora de la sierra Vale Y voy a comprar algo De munición Como siempre De la cortadora Está la cosa chunga Con la cortadora Suficiente Vale Puedo hacer un poco De bastracking Chicos Porque me he dejado Bastantes cosas Para vivir en nivel 3 Venga Abre Lo que pasa es que Ahora mismo No me acuerdo He dado tantas vueltas Venga Vale Voy a parar Otro Troceda 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 Qué miserables, tío. Me da vergüenza que me de 100 de crédito. Me da vergüenza. Ah, mire, puedo coger una de estas. Y aquí me queda más de coger. Vale, era por... Ahí, todo recto. Vamos a ir a auxilio. Aquí. Mira. Y nada. Esto ya lo vi. Aquí no hay nada más para coger, ¿no? A ver, eso es. Venga, me teniendo. Atento, porque sé que me va a salir algo. No sale ni nada. Qué raro. Sí, sí, sí. ¿Jamón? Estará en los respiraderos de la cubierta de la tripulación. Trae algo. ¿Qué es lo que está pasando? No me tengo. No me tengo. Tú no me tengo. 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 No he visto nada He vuelto a perder la señal de jamón Consigue La baliza de auxilio Qué ganas de largarme de esta nave Muy bien No, 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 no No te lo veas a la cortadita Bien Increíble todavía Pero bueno Fuera Es posible Sinvergüenza este Vale Eh, eh, eh A ver Nada por ahí Mira, taquilla Joder Poquito dinero dan Coño Eh, ahí brilla algo ¿Eso qué es? Cuchillas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh, condenado Me voy a matar a palos Sinvergüenza Vale, tengo para guardar la partida Voy a ir esto para acá Bien Un explosivo para lanzárselo a alguno que se ponga juguetón A ver A ver, a ver A ver A ver Voy a meterlo para vosotros Fuera No se me voy a dar Se me voy a matar aanyon Vale, a ver Lo echo Se me voy a matar ¿Alguien se puede matar a Männer? Un amigo No se me voy a matar ¿ agua? No se me va a matar eso No se me sale El próximo no tiene premio Joder, que inútil eres, Aysa ¿Nicole? ¿Nicole? ¿Dios mío? No me creo que estés aquí Yo pensaba que no volvería a verte Regresaremos a casa Hay una baliza de auxilio cerca Pediremos ayuda ¿La baliza? Bien Está bajo llave en el taller Con mi autorización podrás entrar Sígueme Vale, ya llevo esto Eh, que cosita para coger Me he fijado plana Vale, y de armas Todo recargado Solo me queda una del cañón lineal He fundido la munición Y el cañón lineal Venga Venga ¿Tengo tanto que contarte? ¿Tienes? 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 opticro corto Ahí Eso es ¿Qué tal? Esto para acá Venga, sigue ahí dando que te pego ¿Ya? ¿Sí? Cuando tienes una buena sierra Eres buen cirujano Venga, abre Vente para acá Vente ¿Por qué me coges eso, tío? Si yo lo que quiero es coger el otro Eso Vente Bien Nada para coger, ¿no? Vale A ver Energía de plasma Ahí hay algo Una cajita Tendrá algo bueno, seguro 100 créditos Muy bien Qué generosos sois Otro 100 créditos Joder Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa muy chunga La baliza de auxilio Muy bien De rey de minería Muy bien Venga, munición Para el cañón Para el cañón Munición lineal Mala munición Para el cañón Vale Ahora voy al ascensor Está todo cogido, ¿no? Ahí no habrá algo escondido A ver Nada, nada, nada Muy bien Venga Venga Muchos municiones ¿Eso qué es? Ahí Voy a limpiar primero la sombra ¿Qué hay ahí? ¿Puedo bajar? Espere tu momento Energía de plasma Y aquí hay algo Joder Con los 100 créditos Macho Pillo un tors Tenemos La cabina Una gravedad cero A ver Entrando en gravedad cero Eh Toma Es un sinvergurro No habito energía Perfecto Vale Gravedad cero Chicos Tengo que volver ¿No? Esos Aquí fue A ver Aquí fue donde Me ataqué a varios necromorfos Con lo cual A lo mejor han sido tan majos Que me han dejado cositas Como eso ¿Ves? 400 créditos ¿Ha habido alguno más? A mirar A ver Genial ¿Quién me ha disparado? ¿Tú otra vez? Vamos a movernos Por aquí Mira No es No es VT Perfecto Sube 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 No te atasques No te atasques A ver Ahí hay algo Bien Cuchillas Le llevo esto A ver ¿Qué cojones me está disparando? Vale Increíble Sobrevive Hace puñetas Hace puñetas Hombre Muévete Muévete Y ya me he ido a la mano ¿No? ¿No hay ahí abajo? Tampoco Creo que ya lo tengo todo revisado ¿Vale? Yo he pasado antes por el ascensor Y a ambos lados me atacaron Y los bichos que me atacaron a ambos lados Yo creo que ya están despachados ¿No? A ver Aquí hay algo Vale Eso que brilla ahí ¿Qué es? Ah mira Condición lineal Es que hay que registrar todo Mira que lo digo Todo va a estar Venga A ver A ver A ver A ver Mira dónde hay Una caja Con una carga de estabilización La voy a echar por cierto Por si acaso Y cuchillas Vale ¿Para dónde? Por ahí A ver Entrar A ver Ahí saco Eso es Vamos bien Vamos bien Vale No me he dejado nada O lo principal Bueno Ahí abajo Lo sigo Le voy a disparar No sé si he hecho algo O era un malgastro Una bala Pero bueno Allí hay otra caja Ahí están disparando O algo así Vamos A ver Y hay una puerta Ahí abajo Espera No había que bajar A ver ¿Qué es esta puerta Que hay aquí? Aquí hay las cuchillas Lamadero Autorización Esta puerta Casi me la dejo Vale ¿Qué cosa se te va a coger? ¿Y otra vez? Vale Sin vergüenza Vale Mejora de arma Bien Mejora para lanzar llamas Vale Vamos a coger esto Créditos Y el nodo de energía Ha merecido la pena Chavales Ha merecido la pena Entrando en gravedad Cero A ver Aquí va a haber cosas Mira Vente para acá ¿Dónde está el bicho? No estoy matando A ver Fuera ¿Ahora sí? Vale ¿En la caja dónde está? Que ha salido Disparo para todos los lados Ya ¿Qué créditos? ¿Cómo me la juego? ¿Por qué créditos? Bueno En realidad Vamos a encontrar Una mejor y más cosas Vale ¿Por dónde es? Por ahí A ver Muy bien Vale Genial A ver A ver Ahí está Me están tiroteando Y paso de gastar munición Con los tentáculos Pestosos Que son muy pestosos A ver Pestosos Y ponen los cabrones Venga Un mediano también Objeto clave 6 Mejor en lanzar llamas Mira 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 Tengo que ir a un banco de trabajo A un banco de mejoras Mejor dicho Saliendo de gravedad Cero No importa Como te gusta Vente conmigo Que va a haber cachorio aquí Créditos Munición lineal ¿Esta qué es? Energía plasma Espérate Vamos a mirar por aquí Que me parece verano Joder ¿Dónde estás? Condenado ¿Te querías seguir encima? ¿Encima te querías ir? Me da la hoja y que la hagas corriendo Eres un cachorro ¿Es por aquí? No, es por ahí Vale, pero aquí me dice que hay un almacén seguro A lo mejor hay consejo para coger A ver ¿Qué es esto, tío? Disyuntor Almacén Ah, solo puedo tener un almacén al mismo tiempo Vale, ¿cuál es el almacén uno? Este de aquí A ver, aquí tiene que haber cositas, ¿eh? No, 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 no Eso no quiero Ya me lo han liado ya Ya me lo han liado Que trompitos, tíos, que salen de la nada, tío Cabrones, que sois Un aquí pequeño Y un semiconducto de rubí Ese son 10.000 cucas, me parece ¿De aquí? No me haces nada, tranquilo Cabrones Cabrones, cabrones Cabrones Arriba Vamos con el almacén Venga Cierra en mano No me haces nada Eso que es Un besito Un besito Hay una investigación sobre la efigia, su camarote y la ha sellado No, no ¿La ha sellado? ¿Sabes cómo? Te lo suplico, necesito los datos de Mercer No, te matará No pienso cargar con más muertes en mi conciencia Cuando perdí a Amelia, solo me quedaba la uniología Mira cómo ha acabado Terence Escucha Porque si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos Me animaste a seguir adelante Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto Querías a Amelia Tanto como yo a Isaac Pero si no curo este brote, no lo veré nunca más Ayúdame, por favor 39277 Si te empeñas en ir al camarote de Mercer Ese código funcionará Gracias Toma Esto está más seguro contigo Doctora Brennan Nicole Lo único que Mercer ha tenido alguna vez es la muerte Ahora Dudo que tenga miedo de nada Muy bien Vale, hemos hecho una misión secundaria también Responde Isaac Nicole Dios, cuánto lo siento Isaac Olvide la diferencia horaria Te llamaré mal Da igual Da igual ¿Cómo estás? Bien Tenías razón Isaac El Isimura es una nave fantástica Tengo suerte de trabajar en ella Disfrútalo mientras dure El año que viene la retirarán del servicio Isaac Gracias ¿Por qué? Por Obligarme a hacerlo Porque si no hubiera sido por ti Nunca habría llegado tan lejos Me animaste a seguir adelante Recuerda que te he dejado en seis meses Para que puedas hacer esto Creo que el transmisor se está quedando sin alcance Isaac Vamos con el resto de almacenes A ver ¿Dónde está? Allí Hemos hecho el uno, el dos Vamos con el tres A ver Eso, eso Pues no hay nada En el almacén tras A ver el cuatro Si hay más suerte No puedo entrar ¿Por qué? No puedo entrar Ah, porque está la puerta destruida No hay puertas Injustamente Vale, pues nada No puedo hacer nada Fuera Pero esto me ha ayudado Con los objetivos de las misiones secundarias No A ver Venga Sigamos con la misión Y lo voy a buscar Los objetivos A ver 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 Todo tranquilo ¿Sí? Venga ¿Por aquí? Perfecto Venga No El montacargas Espera un momento El mapa Lo he explorado Lo he explorado todo A ver Vale Ese sí Esto era lo de los almacenes Esto ya lo he hecho Vale Perfecto Venga Esto es lo de los almacenes de los almacenes Sí Venga Se vienen Y ya irán Se la calló al lina Se la cae el lina Genial, fallo de energía y ahora me atacan a los 800, ¿a que sí? Fuera Ese ya no ataca Vale, genial, es que no estoy viendo quién me está ahí parando Si yo no le da ni todo eso, seguro liándome en el cabrón Que no le veo Vale, ahora sí Abajo En ese Vale, una de las colas Ya No, hay otro Estos son mucho más duros los cabrones Ha caído Ahora sí Al hueco ¿Ya? Venga Uy, como se pisele ahí eso Vale, ya está ¿Por aquí? Sí Estoy cogiendo el gusto, lanzallamas Vale Vale Aquí no hay nada, 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 nada Por aquí Todo va a ser parante Vale Vale Necesito una caja de esas Mierda Mierda Se la puede disparar Pues mira, si lo digo A ver Genial, tío Se me cae encima Notas Una escupa de guarro Venga Venga Bien tostado Bien tostado Que dan muy poco dinero, tío Es por aquí, ¿no? Sí Hay que lanzar la baliza A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, por fin una tienda Hay que dejar cosas Vale Traje nivel 4 De minería intermedio Vale Vamos a vender esto El de Rubik Que son 10 de los grandes Vale Y esto ¿Esto qué era? Mejora de la sierra Esto tengo que llevarlo al banco Y mejora de lanzar llamas Muy bien De lo demás nada Comprar 35 vale Joder Joder Hay que Hay que guardar dinero Porque hay que comprar el traje Hay que guardar dinero Uno que da otra Vale Eh Nada Lo de la mejor Lo tengo ahí Vamos a hacer Lo más correcto Y que mejoras Ahí Vale Vale El gráfico de mejoras Ampliado Hay una nueva habilidad Especial Accesible Vale A ver La sierra Del lanzallamas Por mirar Eh A ver Puedo gastar No me importa gastar Un nodo Para el daño Porque le estoy cogiendo el gusto Pero vamos con la sierra Mira La sierra Le vamos a meter Un nodo Vale Y esta mejora es Un rebote adicional La otra mejora especial Que tiene Un rebote adicional Vale Vamos al cañón lineal A ver Cañón lineal Vale De velocidad No me interesa Y el cañón lineal El daño de la trampa Que no la uso Con lo cual No me interesa Le puedo meter Dos nodos Uno para recarga Y otro para daño Vale Me quedo un nodo A ver el traje Traje de momento Hay que guardarlo Vamos a meterle La sierra El de capacidad Por ejemplo No pero me interesa Abrir Esta zona Ahí está Muy bien Vale Aquí está Todo tranquilo Lo menos me ha dejado Comprar La tienda Vale Vale Hay uno Este ya lo vimos ¿No? Si Si Vale Pues aquí está todo Ya Vámonos Vale Tengo que ir por ahí Antes de nada Vamos a mirar El mapa Queda algo Para hacer aquí Vale Mira Cogiendo todo recto El ascensor Tengo una habitación De nivel 3 Este almacén Me parece que aquí hay un almacén De nivel 3 Vamos a ver si Porque se entra Antes de pedir el capítulo Si Perfecto Está aquí Según el mapa Aquí está Bien Aquí habrá cosas guapas Uuuu Por si acaso Venga Hay que saquear un poquito esto Cuchillas Créditos Más créditos Bien Uno de energía Genial Energía plasma Muy bien Y un semiconductor de oro Chavales Chavales Bueno Buen alijo ¿Eh? Lo hemos encontrado aquí Es por allí ¿No? Si Mira que ahí va a salir un bicho ¿No? No Me refiero Eh 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 ¿Dónde estaba aquí la tienda? ¿Qué es eso? Almacén, tienda Llámalo como quieras Vendemos Ese Vale Y voy a comprar Un nudo más O igual No Voy a guardar el dinero para el traje Voy a guardar el dinero para el traje Voy a meterle Una mejora De daño A la sierra Para ser el terror De estos topichos Los troceos De que manera Que hay ahí Otra vez Esto El registro sexual Vale Ya está Fuera Vale Eh Sierra Otra mejora De algo Ah ya está Como corta la sierra Bueno chavales Bien Pues Ahora sí que así Amigos Yo Eh Es un No puedo abrir Ahora sí que sí Amigos Vamos a despedir el cabitur Voy a dejarlo guardado Con el pendiente Venga Nueva ronda Y nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado 800 minutillos Os mando un saludo Nos sigamos viendo Por el canal Cuidaros mucho